Buenas a todo el mundo, bienvenido a mi canal, yo me llamo Alex Hoy os quiero enseñar hoy como se instala y se conecta el cableado del link del link del wifi, espejo para conectar su móvil y conectar la cámara de marcha atrás y en caso si queréis en futuro adaptar los sensores de aparcamiento delanteros y traseros con este link es posible Este link, como habéis visto en el vídeo anterior, lo preparado, conectado a los cables, hemos hecho teoría y ahora vamos a hacer la práctica En este coche, el Zebro LEDVOLT, vamos a instalar ¿Me acompañas? ¿Quieres conocerlo? Venga Bueno, lo primero, como habéis visto en el vídeo anterior, cuando hemos preparado la cámara, había que apalancar y quitar, desmontar esta parte de la consola central, eso sí, importante, antes de hacerlo, tenéis que en este tipo de coche quitar la masa, el polo negativo, tenéis que quitar el tornillo, desmontarlo y poner un trapito para proteger, para que no haga ningún contacto con la masa otra vez, hay que asegurarse que toda la electrónica esté protegida, cuando vamos a manipular los cables y cualquier tipo de electrónica que vamos a hacer Bueno, pues lo primero, desmontamos con ayuda de herramientas, apalancamos aquí abajo, a la parte de arriba y luego bajamos para abajo y con este tipo de clips está saliendo la pieza, aquí como hemos dicho antes habrá que apalancar esta clemita que hay aquí, es solo desengancharla, que viene conectada aquí, esta pieza ya está desmontada ahora desmontamos la colchola, como hemos dicho antes hay dos tornillos del diámetro 7 ahora, una vez que hemos quitado los dos tornillos, apalancamos la consola central con la pantalla y sacamos, tener cuidado, que hay cables detrás, y hay en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en mi caso yo ya lo he quitado para facilitar y hacer más rápido el vídeo, ya está aquí, ahora vamos a proceder a desmontar los 4 tornillos que vienen y sujetan la radio CD bien, ya está aquí, ya está aquí, ya tenemos aquí, ya tenemos aquí, ya están quitados, ya están aquí, ahora podemos proceder a conectar nuestro link a todo el cableado que tenemos aquí detrás de la radio y ya está aquí, 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues el link está aquí Y por aquí es donde va a ir ubicarse Ahí abajo Hay bastante hueco Y es donde lo voy a poner Y ahí se queda Luego me faltaría Comprar un cable de HDMI Al HDMI del móvil Y así podré dejarlo por aquí en algún sitio O en la guantera Ahí Reposar brazos ahí Dejo ahí dentro Y puedo conectar el móvil Y pasar toda la información del móvil A la pantalla Pero este ya es el siguiente video Así que Si ya te ha gustado el video Ya sabes Dale un like Ya estoy aquí Vamos a probarlo Bueno pues Cuando damos marcha atrás A ver si Se enciende la cámara marcha atrás Voila Que guay Funciona Así que La cámara que hemos preinstalado En el video anterior Más Este video Que hemos montado el link Para conectar a nuestra cámara En futuro Si queréis conectar Los sensores De aparcamiento De Delanteros También los traseros Si queréis adaptar La cámara frontal La cámara lateral Esto lo permite Este link Es original Del Chevrolet No quiero hacer ninguna publicidad De nadie Simplemente Os facilito Información Y espero ayudar A que Se anime la gente A hacer las cosas Que no es difícil Es simplemente Tener ganas Y ahorrar Mucho dinero En instalaciones Y pagar En algunas empresas A alguna gente Que también Si tenéis Interés En aprender Vosotros mismos Y saber un poco Mejor Su propio coche Y hasta donde Podéis llegar Pues os invito Aquí He demostrado Que sí Que se puede Montar Se puede Instalar Este tipo De cosas Y más Si son Algunas cosas Son originales Algunas son Universales Pero son Compatibles Y si vosotros Acordáis Si vosotros Acordáis Del video Anterior Que hemos Hecho Una preinstalación De cable Que hemos Sacado De ahí Abajo De la BICYM Este cable Hay que Conectar A la Cámara De marcha Atrás Que viene Un cable Positivo Y negativo Pues Este cable Del BICYM Se conecta Al positivo Y el negativo Se conecta A la masa Del coche O el negativo Del coche Y luego El cable Que viene Aquí Que hemos Conectado A nuestro Link Este De este link Ya viene Un cable Video Que conecta Celiac Video con Video Y del link Sale Un cable Reverse Que es La Contacto Pulsación Que detecta Que Que ha Funcionado Que ha Dado Marcha Atrás Y lo Activa La cámara Marcha Atrás Con el Camera Kit De cámara Viene En la Punta De Video Hay un Cablecito Rojo Que este Se conecta Al link Donde pone Reverse Os Pondré Las fotos De Esta Conexión Para Que sepáis Y el Positivo Que hemos Sacado Del BICYM Es Para que no saquéis cables No rompéis Ni nada Ni hacéis nada Con Los cables De la bombilla De marcha Atrás Porque viene cable De aquí Y se puede adaptar Fácilmente Bueno Espero que os haya gustado El video Espero que ha sido De gran ayuda Para la gente Que se anima A hacer las cositas Y ya sabéis Si os ha gustado Si os ha gustado El video Dale like Y si todavía No estáis suscritos Suscribirse Y no olvidar Dar a la campanilla Para no perder Mis siguientes videos Y si no Quereis hacer nada A hacer como Este mono ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!